El subsecretario de Desarrollo Económico, Juan Antonio Torres Baez, dio a conocer que la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad ha iniciado capacitaciones en los ayuntamientos con la finalidad de lo que los funcionarios guíen a los emprendedores. Detalló que con la apertura de Ventanillas, MIPIMES se exponen los diversos programas desarrollados por la dependencia estatal en el que los municipios de Teapa, Tacotalpa, Balancán, Jonuta, Jalpa y Huimanguillo son los primeros. En este caso es Teapa, Tacotalpa, Balancán, Jonuta y Jalpa y han accedido a la apertura de una ventanilla MIPIMES dentro de la dirección de fomento económico de cada municipio. Este es con la intención de darle servicio al comercio organizado y al sector empresarial de cada municipio. ¿Qué servicios van a tener estas ventanillas MIPIMES? Capacitación para incrementar las habilidades empresariales. Todos los programas de financiamiento de acuerdo a como vayan saliendo las convocatorias. vinculación con diversas secretarías e instituciones y en su totalidad la gestión que hacemos con el gobierno federal para efecto de poder servir a la MIPIMES que es el área que tenemos en la subsecretaría que un servidor preside. El subsecretario reconoció la plena disposición de los presidentes municipales para acercar a los programas estatales, a los ciudadanos, comercios formales y empresarios. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.